Saludos, saludos, ¿cómo están? Chema Garrido y Jesús Bernal de este lado para platicar con todos, no para platicar, mejor dicho para reaccionar otra vez Chema a las jugadas y a los goles del partido Mazatlán contra Chivas que forma de desperdiciarlo por parte del rebaño. ¿Cómo andas Chema? Buen día ¿Cómo estás Chuy? Excelente sábado, excelente fin de semana. ¿Estarás de acuerdo que una cosa es y y las dos, o sea, son dos hechos. El arbitraje perjudica a Guadalajara por un lado, por otro Chivas tiene un pésimo manejo de partido y las circunstancias como un equipo, como Mazatlán que conocemos todos sus limitaciones te empata sobre la hora, ¿no? Pero ya hablaremos de esto en el video. Eso es lo increíble la verdad, que se trae un partido que no le pasaba nada, no le pasaba nada al juego. Estaba controlado tus errores te mataron hoy sí fueron errores individuales los que te mataron bueno, pues vamos a arrancar Chema, si te parece con la primera acción que creo es esta mira, vamos a verla ahí está el penal, ¿no? yo creo que no hay objeción con respecto a a la falta sobre el tiloncito mira, de hecho me voy a regresar y la voy a a frisier ahí ahí está el contacto de la morsa, ¿no? clarísimo ya le había hecho el túnel y la morsa con la pues ya sabemos, ¿no? no es el más echado de técnica ni para defender ni para atacar ¿no? y bueno, le entra directo es un error por supuesto le entra directo el jugador como parte de la finta cuando te hacen un túnel se la come completita y por eso se le va la pierna y le pega un patadón ahí al tiloncito, ¿no? o sea, mira ahí está el contacto perfecto, mira ahí y la pelota ya va casi un metro adelante o sea, ahí creo que no hay objeción de esa jugada no hay ninguna objeción bien señalada esa por Adon ahí, ¿no? ahí sí no la regó hasta ahí sin ningún problema minuto 10 vamos perfecto en la marcación de faltas ok, ahora vamos con la siguiente acción que es evidentemente pues la ejecución del penal del Pocho Guzmán fíjate que pues bien, ¿no? como debe ser a mí sinceramente Chema me gustó el penal o sea, a ver el balón ya pasó cuando el arquero ni se ha tirado quiso aguantar el arquero de Mazatlán Pocho muy vivo le pegó fuerte o sea, raso y con mucha potencia es imposible para un arquero poder atajar algo así este portero se ataja penales Chuy, ¿eh? el portero de Mazatlán sabe atajar penales pero Guzmán se la juega y va fuerte al centro y abajo no hay mucho margen para el error por parte del propio Víctor Guzmán que sabe sabe marcar penales este es su tercer penal convertido en el torneo ya marcó dos contra San Luis uno contra San Luis muy parecido a este por cierto ¿te acordarás? creo que fue el primero que también lo tira raso y al y pues al centro hasta cierto punto pudieran tenerse un poco riesgo ¿no Chuy? porque un portero con reflejos más ágiles en una de esas se alcanza a reaccionar no sé tú cómo la veas yo creo que más que reflejos alguien que intente adivinar o sea el problema es que te quedas parado ¿no? si te quedas parado tu margen de reacción es solo lo que está aquí si alguien intenta adivinar hacia la derecha probablemente lo pueda atajar pero bueno seguramente el pocho también apostó a eso ¿no? a que le iban a tratar de atrajar ahí en el centro no sé si coincidas pero hasta ahí Chivas jugó bien nada más hasta el penal Chivas jugó bien me parece que el resto nada más sobrellevó el partido si acaso un ratito de intensidad en el inicio del segundo tiempo ¿no? cuando cae el el segundo gol y con eso bajó la cortina por completo Chivas no sé si se desconectó yo creería que los cambios no terminan de funcionar y que que el equipo comete errores que por supuesto le permitieron a Mazatlán que ojo Mazatlán no marcó desde el primer tiempo porque no tuvo la la mira bien bien adecuada ¿no? pero desde el primer tiempo Mazatlán metió en problemas a Guadalajara con todo y que el propio Mazatlán tuvo un planteamiento impreciso ¿cómo se llama el extremo izquierdo de Mazatlán? Eduardo Bello ¿puede ser? no no es uno que acaba de llegar muy bueno que o sea que enganchó y tiró varias veces este y sí metió en problemas a Chivas él en varias ocasiones a ver el extremo ¿será este del prete? no 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 ¿Bárcenas el panameño? sí creo que era Bárcenas creo que era Bárcenas el que estuvo metiendo en problemas a Chivas después bueno vendría el 2x0 y en la segunda etapa aquí lo vamos a ver el gol lo de Pavel Pérez después ahí se trompica Marín y otra vez el Pocho aparece en la zona precisa no sé si coincidas Chemi mira déjame regresar un poco pero el que rescata la acción es Pavel acá no se alcanza a ver pero esto viene de un centro larguísimo muy pasado y muy malo y Pavel es el que lo logra componer de hecho me parece que Pavel toma la decisión adecuada porque habilita un compañero solo dentro del área que en este caso es Marín y ya ahí bueno después corren con la suerte de que el balón le queda a Guzmán pero para mí esta es toda 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 de Pavel Pérez sí 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 tiene mucho que ver y también le da valor lo que hace Marín ahí en la zona de definición que le caen encima dos marcadores sabe salir con la pelota y le queda como dices un poco con suerte pero también forma parte del trabajo lo que lo que hace el propio Marín ya lo hemos platicado Chuy que es un delantero que no tiene egoísmo que sabe desprenderse de la pelota y que entiende que si un compañero puede definir mejor lo va a dejar bien colocado esta pues sí le sale un poco porque como decíamos le caen los marcadores y sabe o entiende que hay que tocar la pelota y ahí es donde aparece bien Guzmán para definirla a ver y acá Chema es donde viene la gran polémica ¿no? lo que pudo haber sido el 3x0 para Chivas en esta acción clarísimo ¿no? o sea eso dime eso donde no es penal donde en esta parte el jugador va a buscar la pelota donde justificas que no se haya revisado esta jugada el jugador va a buscar es que por por donde le busques su número uno no juega la pelota número dos la carga no es hombro contra hombro la carga es cuando el jugador está saltando y está buscando esto pues no sé si sea como banquito pero no es una carga legal no y es dentro del área es un error gravísimo de la gente del VAR también porque dijeras no hay un elemento claro y contundente para revertir la jugada marcada ¿no? que esa es la premisa básica del VAR una toma clara y contundente que te haga revertir lo que el árbitro decidió y el elemento existe y ni el VAR ni el A-VAR le pudieron decir oye ven a ver tantito nomás no, no, no nada más esto también a Donahí no manches es que esta jugada es clarísima a ver para mí mal todos mal todos para mí les tembló la el silbato y los pies de marcarle un segundo penal a Chivas o sea no encuentro otra explicación ante esto no puedes omitir es más yo todavía dudaría del del tiloncito no dices ah el del tiloncito no lo vio por la velocidad de la jugada tal y que el VAR te haga rectificar pero esto Chema o sea es clarísimo si hoy el estigma del Chivar y de que el video arbitraje puede beneficiar algunos equipos parece que ya les pesa no ya el elemento de la revisión tiene que ser parejo y si el árbitro a través del VAR tiene que marcar cuatro penales se tienen que marcar cuatro penales con el mismo equipo eso no tiene nada que ver acá no es de que si es que que va a pasar si le marco no le marco tiene que sancionarse lo que es en la cancha y nada más de acuerdísimo totalmente de acuerdo con eso Chema y luego vendrían los cambios muy sonados pero te voy a decir algo yo le doy la razón a Gago Chema o sea Gago quiso correr el riesgo mínimo de que le hicieran el 2-1 y sacó a los amonestados sacó al Pocho y sacó a Marín entiendo que tal vez los que entraron no funcionaron pero ya lo que Gago buscaba era minimizar el riesgo porque el juego estaba controlado y al final para mí no sé si coincidas lo que revive Mazatlán es el error del Tala ni siquiera es que agobiaran a Chivas o sea ya sobre el final del partido Chivas tenía el partido el juego cerrado hasta que el Tala se avienta su cajetón sí no sé si era lo más adecuado este tipo de cambios yo ahí sí no 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 o sea entiendo la parte del manejo no de de sacar a los amonestados pero al final de cuentas estás prescindiendo de tu líder y lo que le hizo falta a Guadalajara fue el liderazgo a la hora importante también y coincido en la parte de que Chivas es solo quien se mete la pierna a sí mismo quien se mete el pie quien al final de cuentas se tropieza solo pero también no puedes prescindir de tu momento de tu jugador más importante en cuanto a liderazgo en un momento clave en un momento en que tendría que ayudar al resto de jugadores jóvenes vamos a ver la acción del primer gol de Mazatlán aquí está el servicio y para mí también te voy a decir algo Chema ahorita lo voy a regresar ahí está el gol pero a ver no sé si coincidas ve la trayectoria del centro el centro va si el tala se queda parado en su área chica más atrasito le cae a las manos sin haber tenido que salir y en el peor de los casos hubiera que era Castillo no no era si era Castillo el pocho hubiera hubiera rechazado que es a lo que voy que creo que el tala se precipita demasiado porque ni siquiera había alguien cerca para rematar ese balón Chema falta de comunicación si tala sale y grita mía que me queda claro que no lo hace porque si no el jugador de su compañero no hubiera saltado no hubiera ido a buscar la pelota claramente esto hubiera tenido un control distinto desde luego tala no sé si no tiene visión panorámica en ese momento o visión periférica para darse cuenta que viene un compañero cerrando pero esa es de ley y Osvaldo Sánchez nos lo enseñaba en los entrenamientos en todas gritaba mía voy mira fíjate fíjate no se ve muy claro pero fíjate en el rostro del tala como está viendo nada más la pelota mira sí pelota 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 o sea nunca se da cuenta de que viene el pocho de frente a él salta porque él viene viendo la pelota sí exacto y como portero tu obligación es ver el panorama completo porque eres el único que tiene el juego de frente o sea su salida no es mala el tema es que no hace el contacto adecuado porque choca con Víctor Guzmán y después reviven la jugada a ver no no podemos dejar de señalar el error porque evidentemente es un error pero también habrá que ser justos es el primer juego en el que se equivoquen siete partidos entonces o sea tenía un récord muy bueno por así decirlo y no sé si coincidas pero para mí se pone nervioso desde el balón que regala con los pies al primer tiempo sí yo estoy de acuerdo en que fue su partido más bajo desde que debuta ¿no? y también entendamos una cuestión los jóvenes Chuy como lo dijo Gago en la conferencia al final del juego los jóvenes se van a equivocar de acuerdo y es parte de un proceso sin duda habrá quien ya espere con esto que Oscar Wally aparezca me parece que Raúl Rangel es un portero sumamente confiable se equivoca desde luego pero es parte del aprendizaje que todos tenemos a ver si te da contra Necax otro juego malo pues yo creo que ahí sí ¿no? o sea ya estás hablando de que a lo mejor trae un tema un bloqueo mental de más o una baja de juego pero si otra vez dura 5, 6, 7, 8, 10 partidos sin cometer un error pues no lo puedes sentar a ver Chema estábamos acostumbrados a que Chivas tuviera un portero que largaba cada 3 juegos bueno hoy ya fue cada 7 que no daba seguridad ¿no? en eso sí estoy de acuerdo justamente no estamos hablando de un portero que no otorga que no brinda certeza Tala brinda mucha certeza el tema es que también es joven de acuerdo de acuerdo no y nadie es infalible o sea todos los porteros se equivocan todos hasta Nahuel Camilo Vargas o sea los top de la liga también se equivocan el tema es equivocarte lo menos posible de eso me parece que se trata a ver y en el último gol Chema para mí hay algo clave que ahí sí tiene que ver con la calidad del jugador con la lectura del jugador y con las decisiones del jugador y para mí acá lo que hace el oso es pésimo previo al gol mira va y conduce allá a lo loco pierde el balón y es el que obliga ya el padilla a hacer eso o sea a ver tú dime Chema qué demonios tiene que hacer el oso González conduciendo como si fuera un extremo pues es que se acordó de la que hizo en Canadá Chuy a lo mejor pensó que filtraba una pelotita por ahí a la hormiga y lo habilitaba a gol como acá no digo entiendo que por la por la posición y donde se encuentra yo creo que lo que quería era irse a meter al córner pero está muy lejos de la posición o sea está 40 metros del tiro de esquina pero por la posición donde se encuentra me parece que quería ir a meterse allá no 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 de acuerdo o sea a lo que voy es lo que a mí no me gusta es la decisión que él toma sabes o sea no es que estuviera 10 metros con campo abierto está 40 metros en un 2 contra 1 eres el oso González no te los vas a burlar si no 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 es Pirlo ahí como para salir de 2 con la pelota controlada y con posibilidad de habilitar a un compañero no sé si esta era para falta también no mira ve balón balón limpia balón y acá ya el que quedó perdiendo es Yael porque le hacen el 2 contra 1 a él y ahora si es yo creo que esta jugada era todavía controlable ay no sé Chema bueno probablemente sí pero es que ahí ya Yael ya trae o sea si superan a Yael van a agarrar al carrilero izquierdo en 2 contra 1 también yo creo que por eso ya él se se tira de esa manera porque ya ve que va a dejar ahí en desventaja digo igual nomás tenemos a claro uno más adelante pero o sea es muy difícil ya en ese momento como en el mejor de los casos un mano a mano porque al final de cuentas 2 para 2 porque está atrás cerrando me parece que es Castillo el que está ahí más cerca sí o sea en el mejor de los casos era un era un mando a mano y ahí también ya 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 quedas en riesgo en desventaja al final para mí es del oso o sea más allá de lo que puede ocurrir después totalmente del oso es acción donde termina desencadenando pues en lo que en lo que vimos al final en esta anotación del 2 a 2 que aquí les compartimos que creo no hay mucho que decir o sea se hace una rebotiza en el área y va para adentro o sea ni siquiera podemos hablar de un error de marca pero no se defiende bien Chuy porque no aparece nadie que intente rechazar en la en el primer servicio es un servicio frontal de 25 metros Chuy eso es lo que a mí más me sorprende y no apareció nadie en primera instancia el que gana el primer el que gana el primer servicio la dividida es un jugador de Mazatlán ahí nadie de Chivas aparece y se supone que Chivas tiene el mejor rematador dentro del área en toda la liga que es Briceño de hecho es el que es el que pelea la pelota el pollo o sea va a la zona del pollo ese balón este y si ahí si bueno no puede ganar el duelo individual ya después la rebotiza pues que haces o sea eso es indefendible ya era cualquier cosa ahí cualquier cosa podía pasar y ve bueno pues ahí está esta reacción a los momentos clave del partido Mazatlán contra Chivas este espero que les haya gustado y pues prometemos seguirlo haciendo gracias Chema que estés muy bien excelente fin de semana para todos un abrazo nos encontramos a la próxima esto fue Legión Tapatía nos vemos bye